Voy a cantar este golpe con mi estilo de llanero Con mi estilo de llanero Porque yo si soy del llano bien que hoyito y sabanero Nacido y criado en el campo en un fundo ganadero Allí aprendí a trabajar en compañía de un obrero Limpiando las tococheras, pues matonando un potrero Luego me fui para un alto de mensual y becerrero Aunque a veces me tocaba hacer de caballicero Allí fue donde aprendí a enlazar un cachadero Y a torear un toro bravo a toda punta y ligero A toda punta y ligero A jinetear un caballo y domar un potro cerrero A ponerle buena rienda y a fabricar un apero A desollar bien una res sin ir a rayar el cuero A sacar y a componer la asesina y herradero En los trabajos de llano empecé de culatero Chalaneando y jineteando a mi potro sillonero Escuchándole los versos al que iba de cabretero Y era el primero en bajar y a paralear el tranquero Chalaneando y jineteando a mi potro sillonero Voy a seguirles cantando con entusiasmo y esmero Con entusiasmo y esmero Para seguirles contando de cuando fui jornalero Y a peinilla y galabato se limpiaba el paradero Barría la caballeriza le echaba agua al tinajero En un buey con angarillas llevaba sala un salero Así me empecé a formar como se forma un llanero Andando siempre descalzo con cuchillo y con sombrero Mi camarán buen chinchorro la cobija y mosquitero Vivía feliz en mi llano con mi dios de compañero Y era buen enlazador, buen jinete y buen torero Buen jinete y buen torero Y ahí fue cuando comencé con mi canto romancero Inspirado por las caricias de un amor puro y sincero A veces por las traiciones de algún amor traicionero Y por todas las bellezas que tiene mi llano entero Sus sabanas verdecitas, laguna, caño y estero Al ver un atardecer adornada de un garcero Viendo en un amanecer el rojo sol mañanero Mi canto se lo dedico a todo lo que más quiero Mi familia, mis amigos y a todo el público entero